Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy amigo Vir y el día de hoy vamos a continuar con la historia de otro personaje de las flores del viento en este caso el tercer personaje que nos han dado que es Chongyun, vamos a sacarle un final que vamos a probar nosotros y de ahí vamos a sacar los otros cuatro finales al azar y lo haremos como lo venimos haciendo en el formato de un video solo para los otros finales y un video para un final que nosotros saquemos con las opciones que nosotros liamos así que vámonos para allá y espero les guste este vídeo chico y vámonos a hablar con Chongyun que está allá al al fondito vale perdón chicos me amaneció en el genching lo que pasa es que estaba ya teniendo otras cuestiones vale vamos ahora sí a hablar con Chongyun a ver qué nos tiene que contar con un aquí llegó la cococabra espíritu maligno what the fuck qué es cierto es que el exorcista va interesante un trabajo muy loable nada que ver una ciudad al trabajo de la ventrero entiendo es contra lo que pelea del guardia ya que sea cierto y 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 así y y y y pocos ok ride pues y me dice puedes podemos ayudar y Leí un mensaje que dice que el test de la humedad está ahora siendo heldado en Wuhuong Hill. Traba a tu mejor amigo y testa tu humedad juntos. Ok. Entonces, recientemente, el sonido de los pasos y gritos han sido escuchado fuera de las ventas de la gente en la noche. Los ruidos han asustado a los niños y están no pueden dormir. Y una gran oscura ha aparecido en los bosques de Guayle. Se flota y se mueve, se encarga de fuego y se hace todo tipo de ruidos extraños. Casos como estos podrían ser realmente valiente nuestra atención. Una prueba de valor suena como publicidad. Son solo borrachos que pasan por ahí por la noche y nada fuera de lo común. Suena que la asombra en una guía es un cazador de la reina. Eso podría ser la descripción. Pero ¿por qué no se ha reconocido? ¿Crees que no estoy decíproco estas clases correctamente? Suena muy imperosímil. Quizás debería decirle algo. Aunque no parezca verdad, creo que no le diré nada. Parece muy interésistente. ¿Entonces no piensas que ninguna de estas clases son relacionadas a los espíritus malos? Disculpe. Por favor, dame un momento para acudirme a mí. No, no, está bien. He estado de esta manera desde que era joven. ¿Te refieres a que no estás bien de salud? No, no, no. No, no, no. I guess you could say that I just tend to be... Unstable. You know, emotionally. It causes me to become very uncomfortable at times. This tendency of getting stirred up easily is what people call a pure yang spirit. Sí, bueno, una constitución tan rara es muy rara, pero es una herramienta potente para un exorcista. Mi constitución solo está capaz de escarar los espíritus malos, pero tengo que siempre enfocarse en mis emociones. O sea, podría hacer algo fácil de hacer algo fuera de control. Ok. En todos modos, he seleccionado estas claves de un oceano de información. No puedo creer que son todos completamente irrelevantes. No creo que sean irrelevantes, pero creo que se te va a la olla pensando en esa foto. Es un calor que se siente en mi pecho. No, no puedo respirar. Me fruto a tu visión en tu frente. Ok, WTF. ¿Quieres un poco de agua? ¿Quieres que te lleve a la farmacia? No, espero que esté bien. Me trajo algunos popsicles conmigo para jesos situaciones. Fíjense como un helado. No esperaba esa solución. Parecía delicioso. En realidad, son bastante nocturnos. O sea, no podría ser capaz de los estómagos. Gracias por tu preocupación. Estoy bien ahora. Pero ¿qué debería hacer después si todas estas claves son irrelevantes? De hecho, parece que alguien nos ha estado llorando desde hace tiempo. No es coincidencia que ambos lo hemos visto. Estoy seguro que nos está viendo. Pero no parece que no tiene ninguna intención aparte de mirarnos. ¿Quieres decirnos algo? Ya vamos a preguntarle. Tal vez solo es tímido. Sí, bien. Puede necesitar nuestra ayuda. Ok, niño. A ver, cuéntame tu chisme. ¿Pero qué? Cuenta, cuenta. No hay necesidad de preocuparse. No estamos aquí por problemas. No pudimos ayudar pero noticarte que estás aquí por un tiempo. Y pensamos que podrías tener algo en tu mente. No, no hay nada en tu mente. Solo pensaba que la cosa que estabas comiendo era muy вкусosa. Mi abuela simplemente ama la comida. Siempre está súper feliz cuando obtenemos unos snacks. Ok. Soy su gran hermano y debería cuidarla. Pero mi mamá dice que somos demasiado pobres. Y nunca me deja comprar ningún snacks. Oh, ¿me dices uno de mis popsicles? Estoy afraid de no encontrarlos muy вкусos, pero... Oh, no importa. Mi abuela nunca ha tenido algo así antes. Sé que ella estaría feliz de probar uno. Hmm. Ven a pensarlo. Nunca he tenido uno. Entiendo. ¿Qué pasa? Que, bueno, yo solo tengo dos popsicles al lado. Cuidado a los niños, pelotudo. Es muy importante para mí. Y podría necesitarlos si encontremos algún tipo de chisme. Y sin ellos, no podría ser capaz de controlar mi constitución. ¿Qué tal si le das un helado, dice? Deberías darle a ambos. Recuerda que tiene una hermana. Oh, estás bien. Solo tengo que hacer nada sin mis popsicles, entonces. Aquí, mi joven amigo. Tú puedes tener mis últimos dos popsicles. Tú y tu hermana podrán tener uno. ¿En serio? ¿En serio? ¡Guau! ¡Gracias mucho! He he he. Espera hasta que mi hermana pueda probar esto. He visto a ella un rato mucho tiempo. ¡Guau! Está ya empezando a caer. No, perdóname. Mejor volver a Chihuahua ahora. ¡Ah, rayo! Nunca esperaba que algo que utilicé para supresar mi energía de mi yang estaría tan apelante a los niños. ¿No puedes comprar más? ¿De verdad es un problema tan grave? Normalmente get my popsicles from one-man restaurant on special order. The ingredients are not complicated, but the restaurant is always bustling with business. And Chef Mao is Yushi too busy to take my order. Now that I've used all my supply, I'll have to trouble him to make more. No, no, no need. I'm sure I can manage it on my own. Fui yo quien te convenció de darle los helados exactamente. Estoy un poco preocupado por ti. No, pero ¿cómo es el acceso de energía positiva? No, por favor, no te sientes en culpa. Creo que te hiciste la correcta choice. Pero si te ofreces de venir, entonces no me refiero. Bien, por favor, seguíme a un restaurante de One-man restaurant. ¡Oh, esto es malo! Chef Mao está en el restaurante ahora mismo, y tampoco es Xiangling. Tenemos que esperar hasta que vuelva. ¿Qué hacemos con los espíritus malos? ¿Estás un buen cocino? Hacer helado no debe ser tan difícil. Y si dices, suelo hacer para mí mismo cuando estoy en aventuras. Entonces, yo le voy a dejarlo a ti. Gracias por tu ayuda. ¿Sabes qué ingredientes necesitas? Uh, I'm afraid of all I know is that it requires water. But to view the effect that suppresses my Yang energy, perhaps something special is required. Like different plants, fruits or herbs, por ejemplo. ¿Tienes alguna experiencia con such cosas? Ah, qué tal, Jolene de Joen con condensadores live. Probemos con flores de neblina y flores Chongy. Intentemos con solcetias y balbayas. no sé si era lo correcto pero en los que mejor se veían que sí he conseguido pues si era la maja lo más interesante empiezas a hacer los helados y el paleta eso debería ayudarte a no perder el control y quizás ni siquiera estos sean suficientes para esos niños es tu que sería el exorcismo es mi modo de ayudar a las personas de Liyue a vivir una vida más tranquila y feliz si ese niño realmente necesita mi ayuda entonces ayudarlo sería solo un modo diferente al mismo bien, recuerdo que el niño mencionó que estaba dirigido para el Chihú Rok vamos a encontrarlo ¿Donde te obtuviste estos? no te daba más, ¿eh? no te robaste, ¿no? no, no te robaste hablé con una persona agradable y ellos me dieron como como toda mamá no lo creo pues la diferencia es que lo pidió de una manera educada ¡Eso es bien! no más liedas simplemente ser honesta sobre tu error uh, scuse me él le pedió esos popsicles de mí él no nos preguntó sólo le digo a él No hay que preocuparse, no somos malos. Oh, lo veo. Lo siento, parece que lo he desentendido. Lo siento, DeLong. Fue mal para la mamá que te culpara. No es bien, mamá. Entonces, ¿me permito hablar con los buenos amigos? Claro, pero por favor, manté un cuidado a tu hermana. Mamá va a volver después de algunas heridas, ¿ok? No te preocupes, voy a mirar después de ella. ¡Adiós, mamá! Si son igualitos, nada más que la niña está más gordita. ¿Qué pasan por qué le pusieron gordita? Muchísimas más, estoy seguro de que todavía tienen hambre. Oh, wow. Mira todos los popsicles. Gracias. Eh, comer demasiado dolorosa. Ok, lo tengo. Gracias, chicos. Estás como heros. ¿Heroos? Sí. He estado contando una historia a mi hermana recientemente. Y ella admiro a los heros de la historia muy mucho. Están chivales, justas, y ayudan a la fecha a luchar contra el mal. Y los heros siempre tienen un buen partner. Un heros puede golpear a dos hombres malos, pero con un buen partner, pueden derrotar aún más. Estos dos deben ser muy buenos partners. Eh... Bueno... ¿En serio? No parece así. Yo creo que ustedes también tienen un gran futuro juntos. Eh... Vamos a ir a jugar ahora mismo. Oh! ¿Vas a ir a jugar con nosotros? No seas tan niño. No seas tan niño. Estás seguro. Estás seguro que los heros como ellos tienen cosas importantes para hacer. ¿Eh? ¿No quieres que no juegas? Bueno... Bueno... Yo... Es... Entrape. ¿Puedo tener una palabra con ti, traveler? tengo tiempo de sobra deja de preocuparte y como un carajo que resiste entonces no te preocupes yo estaré contigo es sencillo solo no estamos muy tratados un amigo ok perdón por la sinusitis chicos parece que sufro de sinusitis si no saben que eso es el resoplar que hago como un tic nervioso que tengo al fin no conozco la regla déjame ser el fantasma primero quién sabe que ser es bueno para esto no te lo tomes tan en serio solo usa tu imaginación ok después de contar hasta 50 hijo de fruta no lo encontraba está bien es la primera vez porque te escondiste aquí entonces te van a usar esta maturía para ahora esconderte pero si te puede ver a pleno algo sí creo que mi experiencia como exorcista no aplica muy bien desde que he encontrado creo que tengo que admitir mi derrota es un juego simple pero bastante intrigante cuando comienes a jugar podemos volver a jugarlo en otra ocasión suerte que no eres un hombre seguro podemos invitar más amigos para nos juntarnos vamos a una ronda más regresan a la casa de los niños la mamá todavía no está vuelta estoy enfermo la mamá tiene hambre ¿sabes cómo cocinar todo? no 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 sino que lindo la niña interesante yo también quiero probar Más me introduciré si te debería preparar los ingredientes. Por suerte, tengo ingredientes conmigo. Debería abrir un intercambio. Está delicioso. Tiene un sabor único. Su textura es diferente a los ingredientes. Sí, no le voy a decir que está delicioso, ni siquiera lo he probado. Por cortesía se dice que está bien. Pero por lógica, esa era la respuesta. No solo eres un héroe, pero también un chef. Qué sorpresa. ¿Hay más? Quiero segundos. ¡Yo también! ¡Yo también! Para así que eres popular. Para así que eres popular. Pues si el tipo es de frío... Vale, que ahí tenemos al final el placer de tener tiempo libre. Debe ser por tu invitación, Chongyun. Nunca hubiera pensado que sería tan popular entre los niños. Vale, chicos. Ahí tenemos lo que es el camino de Chongyun. La ruta. Vamos a ver rapidito la ruta correcta. Pongo. Tengo un segundito. Buscamos aquí encuentros. Y vamos a ver qué logramos, ¿vale? Vamos a ver si logramos la ruta más larga. Aunque sí, porque tardamos bastante. Aquí están, miren. Ahí todavía nos faltan los otros cuatro. Sí, así que espero les haya gustado, chicos. Yo soy Vir me despido y nos vemos hasta el próximo video. Donde tendremos todos los finales de la historia de Chongyun. Nos vemos. Cuídense. Bye bye. Saludos, princesa. Echenle muchas ganas de estudio. Y nunca se rindan. Nos vemos. Adiós. Saludos, princesa.